Examen de Ciudadanía Estadounidense en Español ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre Noviembre ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York El puerto de Nueva York Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos Puerto Rico Puerto Rico ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos El río Mississippi El río Mississippi ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano Demócrata y republicano ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista Economía capitalista ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril El 15 de abril ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435 435 ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio El 4 de julio ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? 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 La Constitución Mencione una razón por la que es famoso, Benjamín Franklin. Mencione una razón por la que es famoso, Benjamín Franklin. Diplomático americano Diplomático americano ¿Cuándo fue redactada la Constitución? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787 ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos D. El nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos La guerra civil La guerra civil ¿Qué hizo la declaración de independencia? ¿Qué hizo la declaración de independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos Cherokee 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 ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer Solo los ciudadanos de los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer Solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal Votar en una elección federal ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Louisiana El territorio de Louisiana Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno de que el pueblo se gobierna a sí mismo ¿Cuáles son estas palabras? Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno de que el pueblo se gobierna a sí mismo ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo Nosotros el pueblo ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? Cuatro 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 ¿Quién crea las leyes federales? ¿Quién crea las leyes federales? El congreso El congreso El congreso El congreso El congreso Libertad Buscarte Libertad ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a que tienen más gente. Debido a que tienen más gente. Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Quién es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas? El Presidente. El Presidente. Mencione un problema que condujo a la Guerra Civil. Mencione un problema que condujo a la Guerra Civil. Esclavitud. Esclavitud. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Cien. Cien. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué? Japón, Alemania e Italia. Japón, Alemania e Italia. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado. A todas las personas del Estado. ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Un cambio a la Constitución. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión Expresión ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema La Corte Suprema ¿Por qué hay trece franjas en la bandera? ¿Por qué hay trece franjas en la bandera? ¿Por qué representan las trece colonias originales? ¿Por qué representan las trece colonias originales? ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson Woodrow Wilson ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar Votar Afiliarse a un partido político Votar Afiliarse a un partido político ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? A los Estados Unidos A los Estados Unidos Nombre una rama o parte del gobierno Nombre una rama o parte del gobierno Congreso Congreso De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los Estados ¿Cuál es un poder de los Estados? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los Estados ¿Cuál es un poder de los Estados? Proveer escuelas y educación Proveer escuelas y educación ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la Constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos La Carta de Derechos Había trece estados originales Nombre tres Había trece estados originales Nombre tres Nueva York Carolina del Norte Carolina del Sur Nueva York Carolina del Norte Carolina del Sur ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano Pacífico El océano Pacífico El océano Pacífico El océano Pacífico ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? Establece el Gobierno Establece el Gobierno Establece el Gobierno El 4 de julio de 1776 El 4 de julio de 1776 ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos Indios americanos ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra Civil La Guerra Civil ¿Quién se conoce como el Padre de Nuestra Nación? ¿Quién se conoce como el Padre de Nuestra Nación? George Washington George Washington ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución Se redactó la Constitución ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos Terroristas atacaron los Estados Unidos ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? Dos 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 ¿Quién beta los proyectos de ley? ¿Quién beta los proyectos de ley? El presidente El presidente ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos Pesos y contrapesos ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos Liberó a los esclavos De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal ¿Cuál es un poder del gobierno federal? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero Imprimir dinero ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer Luchó por los derechos de la mujer Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos La Primera Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Dieciocho años en adelante Dieciocho años en adelante Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones ¿Quién se convierte en presidente? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones ¿Quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes El presidente de la Cámara de Representantes ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. Los escritos conocidos como Los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos Nombre uno de sus autores James Madison James Madison ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? Seis ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La vida La libertad La vida La libertad Mencione un estado que tiene frontera con México Mencione un estado que tiene frontera con México California 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 ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente El presidente ¿Durante la Guerra Fría ¿Cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? ¿Durante la Guerra Fría ¿Cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo 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 ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Veintisiete 27 ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta correcta a esta pregunta depende de dónde viva. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. ¿Qué hace el gabinete del presidente? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Asesora al presidente. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es la responsabilidad que corresponde a la autoridad? Prestar servicio en un jurado. Prestar servicio en un jurado. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente El presidente ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años A la edad de 18 años ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Defensa Secretario de Educación Secretario de Defensa Secretario de Educación ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos Impuestos sin representación También puede responder a esta pregunta diciendo solo Debido a los impuestos altos Debido a los impuestos altos Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 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 Nueve Nueve Si el Presidente ya no puede cumplir sus funciones ¿Quién se convierte en Presidente? Si el Presidente ya no puede cumplir sus funciones ¿Quién se convierte en Presidente? El Vicepresidente El Vicepresidente Mencione un estado que tiene frontera con Canadá Mencione un estado que tiene frontera con Canadá Nueva York Nueva York ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El Movimiento de Derechos Civiles El Movimiento de Derechos Civiles ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt De el nombre de su representante a nivel nacional De el nombre de su representante a nivel nacional La respuesta a esta pregunta depende de donde viva ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico El Océano Atlántico El Océano Atlántico Liberó a los Esclavos Liberó a los Esclavos Proclamación de la Emancipación También puede responder correctamente a esta pregunta simplemente diciendo Liberó a los Esclavos Liberó a los Esclavos Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts John Roberts ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden Joe Biden ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Joe Biden ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Joe Biden Kamala Harris Joe Biden Kamala Harris Joe Biden ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Joe Biden Mike Johnson Mike Johnson Mike Johnson Mike Johnson ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Joe Biden Partido Demócrata Joe Biden Partido Demócrata Ahora, antes de terminar esta lección, por favor responda a la siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias.